Finalmente se conoció la condena en contra de Carlos Palacino, el ex presidente de Salucop. Recordemos este millonario escándalo de corrupción al sistema de salud. Hace 22 años fue que se descubrió todo este escándalo porque aparentemente se manejaron las bases de datos de los usuarios, de los afiliados a Salucop. Y de esta manera se desprendieron una cantidad de recursos que debieron parar en el sistema de salud de los colombianos, pero en cuentas personales de los principales protagonistas de este escándalo, justamente entre ellos Carlos Palacino. Dineros que fueron a parar en la compra de bienes en Ecuador, en México y en Colombia. La Fiscalía estableció que el hoy condenado como representante legal de la EPS, adquirió con dineros públicos dispuestos para atender la salud de los afiliados, bienes raíces en Colombia, México y Ecuador. Además de realizar préstamos a socios y trabajadores, pagar viajes personales y comprar vehículos de alta gama. La investigación arrancó con la llamada Ley 600, el anterior sistema penal, mejor dicho. Carlos Palacino y la investigación sobrevivió casi a tres fiscales. Ahora se conoce en la administración de Francisco Barbosa la condena en contra de Palacino. Diez años de cárcel por el delito de peculado en favor de terceros. Los 297 mil millones de pesos fueron defraudados del sistema de salud, pero estamos hablando de 297 mil millones hace 22 años. Entonces, pues la condena ahora se convierte en un ejemplo claro de justicia, aunque muchas, muchas víctimas, entre ellos los mismos afiliados al sistema de salud, pues reclaman que se demoró mucho esta investigación. La Fiscalía evidenció que 240 mil afiliados que aparecían como mayores de edad en realidad eran menores de 18 años. Cerca de 300 mil afiliados reportaban inconsistencias en cuanto a sus apellidos paternos o maternos. 800 más aparecían registrados como hombres, siendo en realidad mujeres. Y 3 mil 713 afiliados fallecidos permanecían activos en el sistema. Aunque la investigación, o mejor dicho, el proceso tardó al menos unos 22 años, bueno, hace 22 años fue que se descubrió todo este escándalo. Luego viene la investigación de la Fiscalía durante la administración de Eduardo Montealegre, que fue uno de los asesores o abogados del grupo Salucop. Pues esta condena a 10 años de cárcel tiene un recurso de apelación, es decir, que también podría tumbarla ya en una segunda instancia. Ese es el recurso que le queda a Carlos Palacino, pero por ahora se encuentra privado con una medida de aseguramiento desde el año 2018. Y se le suma pues esta condena a 10 años de cárcel.